Te enfrentas cada mañana a la página en blanco de tu vida, apagas con odio la alarma ¡Nadie te ama! ¡Nadie te envidia! Te arrastras a un trabajo que nunca te ha aportado nada Más que el dinero necesario para pagar tus deudas y llenar la panza Y no, no trascenderás, no, y morirás Sí, sin dejar atrás, más que tu podrido cuerpo No, no trascenderás, no, y morirás No, nunca serás más que un borrón al recuerdo Delante siempre de una pantalla no interactúas con tus semejantes Más que cuando te desplazas y te desgolpeas el volante Como cada fin de semana deberás y pensar en la resaca Vomitarás tu odio y tu alma desde el contra de una hinchada Y no, no trascenderás, no, y morirás Sí, sin dejar atrás, más que tu podrido cuerpo No, no trascenderás, no, y morirás No, nunca serás más que un borrón al recuerdo Deprimido y alienado te unes siempre a la manada Buscando cómo trascender Vendiste tu clase por una patria Constantemente insatisfecho Y a ti borrosco y no pienso Nunca has sido el dueño De un maldito segundo de tu tiempo No, no trascenderás No, y morirás Sí, sin dejar atrás Más que tu podrido cuerpo No, no trascenderás No, y morirás No, nunca serás Más que un borrón al recuerdo No, no trascenderás No, y morirás Sí, sin dejar atrás Más que un planeta enfermo No, no trascenderás No, y morirás Sí, sin dejar atrás Más que un planeta enfermo Oh, 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 oh